Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López y la alcaldesa de Maracaibo, Evelín Trejo de Rosales, se encuentran en la procesión 160 de la Divina Pastora. Tintori y Trejo asistieron a la celebración para peregrinar junto a la patrona y pedir por la pronta aprobación de la ley de amnistía para la liberación de los presos políticos. Evelín Trejo, esposa de Manuel Rosales, se refirió al papel de la Asamblea Nacional y la importancia de la reconciliación del poder ejecutivo y legislativo. Que no se nos vaya a la cabeza la victoria y que la grandeza que hoy tienen los dos poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo, recaiga y se llene de bendiciones para que con sapiencia, con mucha templanza, pero con mucha fuerza puedan aprobar leyes que vayan en beneficio de todos los venezolanos. Trejo aseveró que la forma de solventar los problemas de los ciudadanos es a través de la unión de todos los venezolanos.